Bien chicos, antes de comenzar con este vídeo de deciros de que esta es la segunda parte de tuneando mi coche La primera la podéis encontrar aquí abajo en la descripción para poder ver las dos partes y entender bien Dónde va cada cosa y para poder entender más o menos bien la historia, ¿vale? En fin, espero que os guste un montonazo el vídeo, me ha costado un montonazo hacerlo Si os gusta y queréis que suba más cosas con mi coche, dadle un super like y dejadme unos comentarios guays Y espero que os guste chicos, ¡hasta ahora! Bien, fases que llevamos hasta ahora, hemos llevado el coche, lo han desmontado, lo han lijado entero, lo han pintado, lo han vuelto a montar Y ahora ya está en el otro sitio, ya no está en el taller de pintura, ya lo han acabado de pintar y por fin hoy sabremos el color exacto Yo no tengo ni idea, no lo he visto todavía ni siquiera he visto fotos, así que pedís un poquito también mi reacción, ¿vale? ¡Hasta ahora! Vale tíos, hace un viento de la leche, no sé si me estáis escuchando bien, ya hemos llegado al sitio Y aquí está nuestro amigo Jordi Lo he visto un poquito ya desde fuera y he flipado bastante ya, me ha gustado mucho ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapo tío! ¡Dios! ¡Qué pasada loco! ¡Qué guapo tío! ¡Guau! En la cámara no se aprecia mucho pero así se ve un poquito mejor así ¡Dios! ¡Qué maldita pasada tío! ¡Cómo me encanta eh tío! ¡Buah! ¿Lo veis con el sol? ¡Sí, sí, sí! ¡La purpurina! ¡Sí, sí! Y había todo el lateral Tiene como purpurina Tiene como purpurina, sí es verdad Esto de aquí es de color negro espejo, es que no se ve casi nada en la cámara pero mola muchísimo Aquí le hemos puesto aquí las luces Que ha quedado un agujero ahí por eso pero bueno Queda guay en realidad Esto de aquí lo han pintado también de negro, lo de aquí abajo, los bajos Incluso la chapita de aquí abajo, los detalles de las luces también Los retrovisores también son negro espejo, los retrovisores El tema de las llantas es un poco complicado porque las quería pintar de negro todas pero al final no se ha podido Porque esta parte de aquí, y no, esto de la izquierda no coge bien la pintura Entonces al final solo hemos podido pintar esto de aquí pero bueno igualmente quedan súper guapas las llantas Además con esto así quedan más llamativas incluso así que El alerón todavía falta, el alerón Aquí en la parte de atrás le falta lo de aquí obviamente Aquí abajo también está, por aquí abajo también está pintado, por aquí abajo esto de aquí La parte de aquí abajo que es como una quilla de barco Voy a montarme en mi coche después de 200 siglos que no lo cojo Me cago en la leche tío, ahora entiendo por qué le estaba tanto de menos Vale, me han puesto también esto de aquí que es como una especie de anti-radar legal, es legal eh No es nada piratilla ni nada por el estilo vale Y vamos a encenderlo a ver qué es lo que pasa Bienvenido, abroche su cinturón de seguridad Qué cojones Buah, qué guay tío, mola mucho Va, va, va Porque no se ve muy bien aquí pero es como brilla muchísimo la mierda esa ¿Me podéis poner intermitente porfa? Sí, sí, sí Ahí está, se entiende, esta y esta, las dos intermitentes Joder chaval, me van a pegar un tiro los policías, ya no me vean con esto Es que es una pasada tío, cómo mola tío Y cuando estén las luces encendidas va a quedar mucho mejor, ya verás Último día, hoy ya voy a recoger el coche Tengo muchos ganos de verlo Todavía no sé cómo le ha quedado la línea de en medio porque lo quiero ver en persona ahí en plan más impresión, vale Pero antes de ir a recoger el coche tenemos que ir a dejar el Jimmy Obviamente pues porque no puedo ir ahí con el Jimmy y coger dos coches a la vez No puedo conducir físicamente a dos coches a la vez Entonces tengo que ir a dejarlo, aparcarlo y que me lleve otra persona como por ejemplo Rosito He quedado con Rosito ahora, vale, iremos a dejar el Jimmy, se lo daré a mi tío Y luego Rosito me llevará allí, coger el coche y ya os lo enseño, vale cracks Último día ya contigo, lo hemos pasado bien pero esto tiene que acabar esta relación Esta relación tiene que acabar compañero Hoy es el último día ya que estoy contigo Echaré de menos tus pequeños fisuras Pues aquí dejamos a mi tío, nuestro precioso Jimmy, lo que te da es bien Te lo he dejado con la gasolina toda llena, eh Toda llena de gasolina, a pulver, mira Lo he llevado a limpiar, que le hagan la manicura, le he llevado de todo, es de mimado Esta sí que la tengo llena ¿De tal palo? De tal astilla compañeros He de deciros que estaba un poco con miedo con ese coche O sea, cada vez que he pisado en bache me pensaba que el coche se iba a desmontar o algo Pero aguanto, aguanto Sí, aguanta, aguanta, se ha portado muy bien El Jimmy es Jimmy, hay mucho Jimmy El Jimmy es el Jimmy, es un Diego, es un Diego Jimmy Bueno, en fin, ahora vamos a ir a ver el coche Tengo muchas fucking ganas, de verdad, tío Le he visto nada, un poquito en alguna foto que me acaba de mandar ahora Lo tengo mucha ilusión, de verdad O sea, cuando hago estos vídeos no lo hago en plan de por fardar o lo que sea Simplemente es porque me hace mucha ilusión Y si lo puedo compartir con vosotros, pues aún mejor incluso, ¿sabes? Pero bueno, para la gente que le quede claro Porque siempre sé que hay algunos de que Oh, lo hace por fardar, no sé qué No lo hago por fardar, ni mucho menos Tampoco es un coche que sea ultra caro, el Mustang Es caro, pero no es un Ferrari, ¿sabes? O sea, que simplemente lo hago desde mi corazón, desde la ilusión, ¿vale? O sea, que os quede claro a todos eso Y porque me gusta mucho el Mustang, la verdad Desde pequeñito así Desde que era así un enano, me gustaban los Mustangs Y hoy voy a cumplir un pequeño sueño Que es tunear ahí mi pequeño coche A ver qué tal queda, compañeros Loco, ya estamos llegando, loco, es ahí Es ahí, compañeros Estoy con la barriga como con ¿Sabes cuando te enamoras, que tienes como mariposas en el estómago? Pues lo mismo, compañeros Estoy como enamorado, la verdad Vamos a ver si el amor continúa o se les parece Jordi ¿Estás preparado o no? No lo voy a hacer preparado ¿Qué pasa, crack? Lo vas a sacar para atrás No lo voy a girar todo No lo vas a girar, ¿no? ¡Loco! Y ahora viene color rosa ¡Ah, reggae! ¡Reggae caso, loco! Estoy a punto de verlo, compañeros Por eso ya lo estáis viendo y yo todavía no lo he visto Yo todavía no lo vi, loco Ya está, te puedes dar la vuelta Está aquí, loco ¡Épico, compañeros! ¡Wow! ¡Qué guapo, loco! Vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que aún le faltan, ¿vale? Le falta pintar estos bajos de aquí Que esto de aquí en principio va a ir de color negro, ¿vale? Le hemos pintado también esto de aquí Que son los frenos, básicamente Que ahora quedan mucho más guays y se ven mucho más resaltados La parte de atrás ya está el alerón puesto Mirad qué guay que queda O sea, queda muy, muy, muy épico En la cámara no se aprecia bien, bien todo Pero lo de aquí abajo también está pintado de negro Esto de aquí abajo Lo de aquí también está pintado de negro Y obviamente pues las luces de delante Que habéis visto ahora No se puede apreciar mucho por la luz Porque brillan demasiado Pero bueno Le hemos hecho una reprogramación de centralita también Ahora tiene 30 caballos más el coche Madre mía, mira cómo un moraloso intermitente es tú Con esto sí que me van a ver girar, chaval Por dentro no se ha hecho absolutamente nada Está exactamente igual que la última vez Y sobre todo le hemos quitado esta matrícula Que esta matrícula era súper gorda Hemos puesto una matrícula un poquito más pequeña Ahí en medio Que está como, si lo veis, está como medio doblada Así para que se adapte perfectamente A lo que viene siendo ser pues El parachoque, ¿no? Bueno, ¿qué os parece compañeros? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¡Gracias! 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 ¡Loco! ¡el cuchecito loco! Está guapo, ¿eh? Aquí está el cochecito, compañeros ¿Qué os parece? Después de tanto trabajo y tanto espera al fin por fin ya el coche Y eso es el coche de nepa Me han instalado una nueva amiguita que está aquí se llama alejandra ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que sabrosos de seguridad dice look. ¿Os ha gustado? Muy guapo tío. Esperad chicos esperad ¿Me están llamando el teléfono? ¿Me están llamando el teléfono? ¿Cuántos likes? ¡Cuatro! ¡Cuatro likes! ¡Cuatro likes loco! ¡Cuatro likes compañero! ¡Cuatro likes! Mira que coches ha comprado el niño Hombre el americano me cago en 10 ¿Te gusta o no te gusta? Hombre ese chico ha gastado mucho Este gasta poco El resumen es... Este tiene que gastar mucho No, no Un cap de puta madre Un cap de puta madre Un cap de puta madre Es así del resumen Un chica Un chico El hombre No, no.